Hola, te queremos invitar a conocer los dos cursos online de la Escuela TGRE. Ambos cursos son un acompañamiento a tu aprendizaje con el libro y manuales TGRE. El curso 1 te permitirá reforzar conocimiento en torno al trabajo en red y a los modelos de gestión o articulación colaborativos. El curso 2 te permitirá implementar tecnologías sociales para darle sostenibilidad a las redes colaborativas, los contextos de una comunidad o una organización. Los cursos los puedes encontrar en la Escuela TGRE o accediendo al link cursosonline.tgre.net